Y ha llegado el momento de darle el pase a mi compañero Francisco Rodríguez con la actualidad deportiva. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jessica? Efectivamente comenzamos con los deportes y con un nuevo hecho que vuelve a empañar al béisbol venezolano. El padre de Ronald Acuña Jr. amenazó con notas de voz al lanzador de los navegantes del Magallanes, Nivaldo Rodríguez, que publicó dichos mensajes en sus redes sociales. Esto se produjo luego de un incidente durante el juego entre los tiburones de la Guaira y los navegantes del Magallanes en Valencia. Veamos la publicación de Nivaldo Rodríguez, donde además detalla esos audios, ahí está, que le envió el padre de Ronald Acuña Jr. Yo no sé si podemos escuchar brevemente, lo que pasa es que hay que recordarlo, es bastante violento, digamos lo que dice el padre de Ronald Acuña Jr., pero vamos a leer, dice que en algún momento nos veremos, vea su juego desde la tribuna, no puedes opinar aquí, eso le dice Nivaldo Rodríguez. Y bueno, ustedes leen ahí justamente las palabras que emite, los comentarios que emite Ronald Acuña Padre. Y el comentario que hace justamente Nivaldo Rodríguez haciendo prácticamente una denuncia de esta situación, que la verdad es que es muy, pero muy grave, porque son cosas, son eventos que suceden dentro del terreno de juego y donde ni siquiera se le propinó un pelotazo a Ronald Acuña Jr. como para que Ronald Acuña Padre propiciara este enfrentamiento frente al pelotero de los navegantes del Magallanes. Posterior a esta publicación, este martes la gerencia de los navegantes del Magallanes se pronunció con el siguiente comunicado. Ahí está, dice nuestra organización, observa con profunda preocupación la situación irregular conocida a través de las redes sociales. El juego de béisbol está lleno de momentos de disputas y controversias cargadas de alta tensión que solo pueden dirimir los propios peloteros en el terreno de juego. Son situaciones propias del deporte y es inadmisible que espectadores o personas ajenas al espectáculo se involucren y menos con amenazas hacia la integridad física. ¿Era parte entonces de este comunicado de los navegantes del Magallanes? Todavía a la espera, evidentemente, de algún comunicado de los tiburones de La Guaira y también de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional sobre si van a propinar alguna sanción a bien sea a Ronald Acuña Padre o a los tiburones de La Guaira en general, pero estamos a la espera de este comunicado que puede emitir la Liga Venezolana de Béisbol. Estamos muy, pero muy pendientes de esta noticia. La Guaira también forma parte de otra noticia por la llegada de Osvaldo Guillén. Ossi sustituye a Edgardo Alfonso que estuvo muy poco tiempo en el puesto de manager durante la temporada 2016-2017 y en la 2017-2018 también estuvo, recordemos, Ossi Guillén al frente del conjunto salado. Y tiene pues esta nueva oportunidad de llevar al equipo a una nueva final con un equipo joven, con mucho entusiasmo y con una energía tremenda la que tiene el equipo de los tiburones de La Guaira. Y lo que más importa en todo caso en cuanto a Osvaldo Guillén es la agresividad que le imprime a cada juego y eso es un factor que evidentemente puede ser importante para el equipo de los tiburones. Pasamos y cerramos con esto, con el fútbol, porque Ter Stegen, el guardameta del Barcelona, finalmente pasará por el quirófano para solucionar sus problemas lumbares, según informó el FC Barcelona. Esto propiciará que el guardameta Cule esté fuera de las canchas, pero no se estima que pierda esos juegos de la Champions League, esos octavos de final entre el 13, 14, 20 y 21 de febrero. Esto se espera, esa operación que acabe con el dolor que tiene en estos momentos Ter Stegen en la actualidad. Recordemos una lesión que sufrió, una molestia que sufrió con la selección de Alemania. Pendientes entonces de la situación en el béisbol venezolano. Con esto vuelvo contigo, Jessica, y ojo porque mañana se enfrentan los tiburones y los navegantes en Valencia. Gracias, Francisco. Y ahora el pase es para mi compañero Jorge Riveros, que tiene la información en Arte y Espectáculo. La actriz Angelina Jolie se ha mostrado muy crítica con Hollywood, la industria donde se crió y alcanzó la fama internacional, además de hacerse multimillonaria, y de la que asegura, además de ser un mundo superficial, no es nada seguro. Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es precisamente sano, dijo en una entrevista con The Wall Street Journal a propósito del estreno de la película María, en la que interpretará el papel de la soprano María Calas. Jolie dijo incluso que hoy día no sería actriz de Hollywood, pero sí de teatro. Y les comentamos que le amputaron una pierna a Jamie Spears, el padre de la cantante Britney Spears, debido a una infección masiva que no pudo ser contenida tras cinco cirugías. Según reportes de TMC, Spears estuvo hospitalizado por varias semanas antes de que los médicos decidieran proceder con la amputación que se llevó a cabo hace un mes. La noticia llega en un momento en el que Britney ha comenzado a enmendar su relación con su madre Lynn y se especula sobre la posibilidad de que también lo haga con su padre, a pesar de los conflictos derivados de la batalla legal por la tutela y de haberla privado de sus derechos civiles durante 13 años, en los que incluso fue medicada con litio en contra de su voluntad. Y ya para cerrar, les contamos que el actor Jamie Foxx, que ha estado fuera de la escena pública desde que sufrió una emergencia médica en abril, hizo su primera aparición pública oficial este lunes por la noche durante la Critics' Choice Association Celebration of Cinema en Televisión, honrando la contribución a la industria de las comunidades afroamericana, latina y asiática. Foxx subió al escenario de la gala en el Fairmont Century Plaza de Century City para aceptar el premio Vanguard de manos de la presentadora y coprotagonista de The Burial, Jurnee Smollett. Habló durante unos 12 minutos ante un público atónito tras aceptar el premio, otorgado en honor a su carrera y a su actuación en el drama legal de Prime Video. Allí dijo que por meses no pudo caminar, por lo que está contento de estar de vuelta. Eso sí, poco a poco. Y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento. Les acompaño Jorge Riveros. Hasta la próxima. Y ahora le doy el pase a mi compañera Yogeisa Adrián, que se encuentra en la FIU con el expresidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Sí, Jessica, me encuentro con el expresidente interino, Juan Guaidó. Expresidente, cuéntenos, ¿le parece que el acuerdo o las negociaciones de Barbado están funcionando con esto que estamos esperando ahora de un posible levantamiento de sanciones en la sala política administrativa? Mira, está por probarse, porque el resultado que nosotros queremos es la habilitación. Tomando en cuenta que esto no tiene que ver con algo judicial. Teniendo en cuenta que esto es una persecución política a María Corina Machado, como lo ha sido a toda la oposición venezolana. Hemos tenido que ir a sentarnos a lograr un acuerdo precisamente porque hay una dictadura en Venezuela. Bueno, precisamente por la persecución que existe en nuestro país. Así que lo que nosotros estamos esperando, el resultado, el producto de este acuerdo, es lo que la dictadura firmó. Mira, y nadie los obligó a sentarse allí. Ahora están enredados diciendo que supuestamente sí tienen palabra que van a liberar a los presos políticos. Deben liberar a todos los presos políticos. Es precisamente el reconocimiento por parte de la dictadura que utilizan a seres humanos como monedas de canje. Como lo hace Jamás en este momento, como lo hace el terrorismo internacional. Así que para nosotros es fundamental seguir luchando. Mira, sabemos que no va a ser sencillo. Bien, como escuchaban, eran parte de las declaraciones del expresidente Juan Guaidó, que se refería sobre todo a este acuerdo de Barbados. Estas declaraciones de Guaidó se dan en el marco de la instalación del grupo de amistad entre Ucrania y Venezuela, que encabezó precisamente Juan Guaidó y que dio cobertura a nuestra compañera Yogeisa Adrián. Con esto nos despedimos. Chao, chao. 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 Gracias.